¿Qué es la tarjeta del bienestar? Adultos mayores desconocen cuando recibirán tarjeta del bienestar Gabriela Jiménez, el Sol de México o algunas personas de la tercera edad. Desconocen cuando recibirán la tarjeta del bienestar, puesto que aseguran que hay quienes la obtuvieron desde hace dos semanas. Esto a pesar de que ya fueron censados por servidores de la Nación. AMLO reparte cartilla moral a adultos mayores. Gabriela Jiménez, el Sol de México previo a la presentación de la pensión para el bienestar de las personas. Adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador repartió la cartilla moral a las personas de la tercera edad. El documento tiene el logo de la Secretaría de Educación Pública y también será repartido en las escuelas. ¡Gracias!